Ya estamos de regreso otra vez Nos quedamos hablando de Breast Power y la madre, y ya tenemos la bicicleta Y vamos a poner la bicicleta en F1 Si le picas a F1, se supone O sea, es Function F1 ¿Cuál es Function? Es el que dice Fn Luego le picas otra vez Function F1 y ya está Pero Function F1 porque estamos en Mac Si es en Windows es nada más F1 ¿Ya pudiste, güey? Ya pude, nice Ahora estoy con Missy Lo que veis es un poco de like, no os preocupéis Normalmente el juego va más rápido Se ve la cara de morir Yo creo que es un poco por lo de la pantalla compartida También, güey Skype con pantalla compartida Pipo que tiene sus videos un poco eróticos Atrás Dice, me decía aquí Que, bueno, sin comentarios No comments No comments Se me ha trabado, eh Estoy en black Qué raro Entro a un lugar Y está todo negro Te lo has cargado Me lo he cargado En esta situación Es que se hace Ah, mira, ¿ves? Salgo Muy interesante Ahí estás Pero es que le das otra vez Regresarte Y ya saliste De nuevo, pendejo Ya entre, ya entre Es que como traes lag Por eso está así Ahí estás Ah I want to be a bicycle I want to be a bicycle No, es I want to ride my bicycle No, es I want to be No, amenso Es cierto que mi No, mira esto Cagadísimo, güey, vente Bueno, todavía no llegas Cuando llegues Me avisas A ver, a ver, aquí Oh, ya estoy llegando Lo que me encanta Es que te Te jacteas de tu Great English, güey My great English You got a problem My English, motherfucker No, agárrate tu bike Porque eres muy lento ¿Qué pedo? Tu pantalla está negra Ah, ya está Black, black and well Black and ¿Dónde voy, primo? Acá ¿Ya viste esto? Deja entrar un poco a Sacrifice Ya me puedo unir al equipo Vente, vamos a atrapar Otro Pokémon ¿Por aquí? ¿Por abajo? Por acá Ah, primero deja, güey, por esto Porque vuelve Bueno, Aiden, pues Aweke Ahí está, vente para acá ¿Para acá? Vamos Oh, fuck Me ha tocado pelear Ah, no Pues yo también pelearé Contra Ahí está ¿Tú crees que con Wild Mew Me lo ¿Qué hago? ¿Le hago un fake out al principio? Fake out al principio Así él no ataca Pero tú le haces daño O sea, es un turno gratis Que tienes de daño Luego le haces otra cosa No, pero es nivel 21 Ni a madrazas, güey Salte de ahí, güey En cuanto puedas Ok, man Mr. Robert Es grave Es que lamentablemente Tenía a Little Joe ahí Metido Pues, güey Pierdes un turno al hacer eso Lo que he hecho es muy malo Venga, venga Magnitude 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 Vamos a ver Magnitude 8 Sí, sí, sí Survivor 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 Se ha motivado un poquito Con su Pokémon, eh Para que vean Yo sí Yo sí Yo sí estoy motivado, güey Survivor Está funcionando muy bien, güey Una estrella, güey Una estrella ¿Qué nivel es? Es nivel 16, güey Pero es una estrella Oye, pues Hacer nivel 16 No está mal, eh Es general Muy gentil, güey Generoso Come rico Bueno, pues ya está ¿Ya terminaste? Vente para acá Claro Para la izquierda Vamos a atrapar un Diclet, güey Acá, izquierda 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 Verga Está tan nagueado mi Entras por el túnel, güey Está bastante nagueado mi juego, chicos Pero bueno Oh ¿Le hablo al vato o no? Para ver qué pedo en él No Como veis, Pipo no me espera Pipo es Fast and Destroyers, eh Y tenemos un Diclet Que vamos a atrapar ahorita inmediato So Leo un Snapchat que me han dado Espérense Es un Snapchat de chicas Vamos a ver, esa es neutra Ah, ya me bajó la accuracy Vamos a hacer Te va a tocar un Diclet No hay otro Me ha tocado un Diclet Ahí está Wild Diclet Te lo dije Creo que en francés es Togepi No En francés Diclet es este Togepi es Togepi Diclet es Tropiqueur Creo que es en francés Tropiqueur, verga Qué nombre tan pitero Sí, no La neta es que los nombres en francés Están piteros Ya está Tengo un Diclet Que vamos a Vamos a Atrapar este No, digo Le vamos a poner un nombre Le vamos a poner He tomado la decisión de matarlo Dick Ah, Dicky Le vamos a poner a huevo Vamos a poner Dicky Diclet Dick, Dick, Dick Dick and Pizza Dick and Pizza Estoy pensando que si vamos por Flash o no Vale la pena Aventarnos todo esto por Flash o no No sé A la mierda ¿Qué dices? Nada Nos piramos, ¿no? Nos piramos Si lo necesitamos Porque esto Le explica Es un poco Qué es esta cueva realmente Esta cueva es joder Es lo que pasa Entonces pues Es un gasto de De tiempo para nada, ¿no? Oye Un poco Nivel 19 Nada mal, ¿eh? Vamos Chao Ember Perdón Me he quedado trabado ahí Porque me ha tocado otro Wild Dicklet Bueno Vamos Casi ¿Y qué toca ahora ir? Bueno Podemos O bien entrenar un poco Matándonos De estas acá O nos vamos directo Al bote Al bote ¿Qué quieres hacer? Como tú veas, bro Me ha tocado otra pelea No me puedo salir De ese puto lugar Fucking shit, man Pero como Vais me lo reviento En dos tiros Ahí Bim, bam, bum Vamos Nivel 30 Va Le tiro la bala Le tiro la bala fría La bala fría Como el Ferraz El Ferraz El Ferraz No sé si saben qué ¿Dónde estás? ¿Izquierda o derecha saliendo? Este Estoy ahorita en la derecha, güey Pero realmente Como tú quieras El Ferraz, güey El Ferraz ya está muerto ¿No sabías? Son rumores Pero realmente No estoy tan seguro Que sea cierto Es el típico cuate Que se muere Yo soy muy colega De este brother Y realmente El vato ¿Te imaginas, güey? Yo este vato Me llevo muy chido con él Y creo que Ahorita le llamo a la poli Que eres compadre ¿Sobrevivirá sacrificio? Sobrevivió Uff Dije ya se me murió Otro Pokémon Solo faltaba O realmente Sacrificio está ahí Para sacrificarlo Pero lo tengo Porque me ha visto Claro Por eso lo llamé Sacrificio Yo estoy aquí Al PPS Dancer Es powerhouse One shot Ay, qué hijo de puta No lo mató En one shot Casi One shot One opportunity Por cierto Empezó a los Juegos Olímpicos Esta Este, ya sé Si te sabes Lo que ha pasado Con los Juegos Olímpicos O no ¿Lo de Rusia? ¿Qué más? No, lo de que Lo de que están prohibiendo Que hagan publicidad Básicamente Sin el permiso De la De ellos Sí Son bien huevos Pinches gringos Es decir De pinches Realmente Mucha gente Realmente no sé Si es el Comité Olímpico O los De Brasil Ahí directamente La neta No lo sé De decir bien Y Sacrificio Contra Magneton Ah, Magneton Es el con el que evoluciona Me la voy a arriesgar Voy a sacar a Sacrificio Survivor Pero Survivor Es muy poderoso O sea, como sea Uh, bien jugado Bien jugado Ah, chingada Uf Uf Vamos a ver Cuánto Si lo mata Un Dragon Rage Nada daño Esto es bien Probablemente sí Pero te va mejor Con Ember Ah, qué peligroso Es que no Ah, qué voy a hacer Yanser Yanser no lo va a hacer Mi madre Sacrificio Se lo muere Skype Es peligroso Puedo usar a Diglett Pero realmente no quiero Ah, y Diglett No me lo dejaron Llamar Dickie Me acabo de dar cuenta Dickie Porque Dickie es vulgar That's why They don't like Dick 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 Magnemite Verga Ember Cuidado con Sonic Bung Sonic Bung te hace 20 de daño directo Si Ha quitado bastante El Sonic Bung Y el último Magnemite Nivel 18 Realmente voy a hacerle Lo mismo Otro Ember Good tip bro Porque yo estaba Gastando mis Dragon Rage Para nada Y realmente Me doy en cuenta Que ahí con el Lumber Menospito Que sea Vamos 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 a Me pregunto Me pregunto si tiene No me quiero arriesgar Voy a mostrarles Cómo se ve su pelea Bueno Realmente yo creo que Ya lo habéis visto Pero lo puedes ver Lo voy a ver Uf Oye Tu Tu Skype No está No está para la buena labor Eh Cuidado 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 Oh Eh Hermano Eh Tengo todo controlado Survivor llega A salvar todo Skype Come back Que va It doesn't affect Survivor Ok Que va a hacer Survivor Si tienes Sonic Bung Hijo de puta Magnitud Venga Magnitud 10 Magnitud 10 Bueno 8 va Bueno Lo he visto hasta yo En directo Y gente Les respeto ese ataque ¿Qué significa Magnitud en sí? ¿O qué ataque es esto? Es un Es como de Terremoto Las palabras Es a lo que se refiere Magnitud Del terremoto Entonces por ejemplo Haz de cuenta Que como que si Rollaras un Te harás un dado Un 10 Un dado Te puede tocar Este Creo que 4 es lo más bajo Y 10 es lo más fuerte De Magnitud Entonces si toca Magnitud 10 Es muy poderoso Es aleatorio Ajá Más o menos Pero Pero sea como sea Es bastante fuerte Y es este Oye es como La escala de Richter ¿No? Ajá Eso es más o menos A lo que se refiere Deja No sé Tengo miedo De dejar a Dicklet Vamos a ponerle A ver si funciona Dickie Dickie no Dickie no lo permite No me di cuenta Antes que decía Abajo Que no estaba permitido ¿A qué vamos a poner? Entonces Bueno pero dejamos Para así Ustedes Nos vemos Más o menos 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 Más o menos